Música Señores, mañana el... pasado mañana hay una asamblea de ADP pero mañana hay una concentración de profesores de los siete municipios de la provincia de Duarte de maestros que van al liceo intermedio Eugenio Cruz Almanza la información la ofrece Vicente Almonte de la dirección de ADP de Akimacoriz Correcto, para mañana el magisterio de la provincia de Duarte porque con eso debo comenzar la concentración incluye las seccionales de cada uno de los municipios de la provincia de Duarte y habremos de concentrarnos a partir de las ocho de la mañana en el liceo viejo de ahí partiremos a la dirección regional de educación porque el sistema educativo dominicano y particularmente la región nordeste y la regional 05 y el caso puntual que a nosotros como dirigentes municipales nos ocupa el caso de San Francisco de Macoriz es dramático pasando por el asunto de las escuelas que tienen años y años en construcción y que el director regional no sabe decir nada y cuando lo dice no se escucha y no se sabe porque donde dice Digo parece haber dicho Diego y viceversa una escuela que tenga 5, 6, 7, 8 años y él dice está lista para continuar la construcción incluso el señor ministro vino acá a la Julio Plata de la Rosa y nos dijo mañana viene una comisión y no ha llegado pero también está el problema del asunto del tollo de la navarrada que nos tiene acostumbrado el ministro con el incentivo a evaluación un grupo de personas que no ha recibido ningún tipo de incentivo por evaluación y el ministro y esa compañía que ejerció ese ese trabajo para el ministerio bastante bien pagado muy costoso pero entonces los problemas que generaron eso no hay explicación para ello un caso todavía más dramático es el que tiene que ver con el almuerzo y el desayuno escolar porque los suplidores y sé que ustedes se han hecho eco de documentos ya públicos están dando un ultimátum al ministerio ahí en la vía para que le pague señores decir miles de millones de pesos que un gobierno le debe a suplidores en una parte tan sensible como el desayuno y el almuerzo escolar en República Dominicana con un presupuesto que asistimos ahora al segundo mes de ese supuesto presupuesto porque si no hay dinero si no se presupuestó lo que si ellos dicen y recuerden ustedes Pedro y los muchachos que el año pasado se vanagloriaban diciendo que incluso superaron la cantidad que tenían estipulada para el presupuesto y aún así no hay nada insistir en que mañana todo el magisterio de la provincia de Duarte nos concentraremos en el liceo viejo y partiremos ahí a partir de las 8 para la regional a buscar respuestas a las necesidades del sector educativo porque la comunidad educativa entiéndase los padres los estudiantes los maestros y la sociedad en sentido general demanda de este gobierno y de este ministro atención para este sector y a propósito de la escuela Julio Plata de la Rosa yo estuve esta mañana ahí en Guisa oígame eso es lamentable las condiciones deplorables de esa escuela son lamentables y se está hablando de revolución educativa y no se puede hablar de revolución educativa cuando los niños de una escuela ante la ausencia de un salón de actos se ven precisados a realizar sus actividades al aire libre al intemperie frente a la escuela pero miren las condiciones en que está este plantel educativo eso no, oígame no está apto para seres humanos mucho menos para estudiantes para jovencitos que van a formarse ahí a ese centro educativo el descuido es total es notorio la ausencia de preocupación por parte de las autoridades para solucionar un problema de esta naturaleza ahí a mí me gustaría haber sentado ahí a Navarro en ese lugar a ver si se atreve a hacer eso eso que usted está viendo ahí no solamente es agua también son heces fecales que salen por ahí se desbordan y además de eso están las filtraciones las malas condiciones del plantel y todavía no hay esperanza de que se pueda solucionar los maestros de ahí y los estudiantes y los padres y amigos de la escuela están sumamente preocupados por la indiferencia oficial ante un problema tan patético un problema tan real como este de la escuela Julio Plata de las Rosas vamos a ver porque el dirigente del comité de base de la ADP Víctor Rosario nos explica qué ha ocurrido bueno nosotros hemos tenido el inconveniente últimamente que no estaba y es que los sépticos ya dieron el ciclo de vida que iban a dar está todo rebosado las heces fecales que están en el lado izquierdo del plantel por lo que se hace imposible nosotros estar cumpliendo con la jornada escolar extendida que es de ocho horas pero tenemos que por obligación despachar a la una de la tarde para que los muchachos por lo menos puedan almorzar aquí en el centro y de una vez irse a la casa porque los baños no aguantan algo normal es por ejemplo que pueden comer tomar agua e ir al baño pero los baños están prácticamente saturados de agua y de heces fecales me gustaría ver al ministro de educación a Navarro tratando de usar uno de esos baños de sentarse ahí o permanecer en la escuela un par de horas con la fetidez que despiden esos olores nauseabundos de las heces fecales rodando por el patio de la escuela en ese lugar me gustaría ver al ministro Navarro sentado ahí tratando de verdad de hacer su necesidad carajo esas son las cosas que ocurren en este país mientras se está hablando de revolución educativa de revolución tecnológica y esas escuelas en esas condiciones oigan eso da pena da pena y vergüenza las dos cosas